La Comuna Capitalina presentó una propuesta sobre la tercera modificación al Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Alcaldía de Managua y su Plan de Inversión Anual 2021, en la que pretenden incorporar alrededor de 21.341.788 córdobas. Tiene como objetivo principal realizada la ecuación específica en el Presupuesto de Ingresos y Egresos y en la programación de uso de transferencia corriente con incremento en la transferencia corriente ley número 466 de modificación, se detalla a continuación. Presupuesto de Ingresos, los ingresos totales se afirman en 6.535.431.377 córdobas, incluyendo el saldo inicial de caja. Los ingresos ordinarios se mantienen en 4.168.136.135 córdobas. Los ingresos extraordinarios se fijan en 2.053 millones, 544.464 córdobas. El concejal Marvin Martínez afirma que esto se debe a la transferencia municipal que hace el gobierno a las alcaldías, que es del 5%. Realmente no varía la proyección que tenía. A pesar de trimestres se entregaron más de 35 viviendas del proyecto de China-Taiwán. Lastimosamente las relaciones que se han roto con el gobierno de China-Taiwán es lamentable porque ya personas que tenían esperanza en recibir una vivienda de ese proyecto ya no la van a poder recibir. Se tendría que revisar porque además de una casa diaria que entregaba China-Taiwán, había programas de escuelas, había programas de carreteras, había programas de infraestructura. Y se tendría que revisar cuánto va a afectar esta decisión del gobierno de romper relaciones diplomáticas con China-Taiwán. El presupuesto general de ingresos y egresos de la alcaldía de Managua y su plan de inversión anual 2021 es de 6.705.495.068 córdobas. Noticias 12, Darlen Tellez.